¡Hey! ¿Qué pasa chavales? El día de hoy os voy a enseñar cómo instalar los drivers de forma correcta ya que muchos de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo relacionado con esto de cómo desinstalar los drivers por completo o sea que no quede ningún rastro de los drivers anteriores y de esta manera hacer una limpieza y aparte de eso tener los drivers que vamos a poner al 100% de la mejor manera aparte de eso vamos a estar usando un par de programas que os lo dejaré en mi Discord que lo tenéis en la descripción del vídeo para así desinstalar los drivers y luego instalar los drivers de forma correcta y así hacerlo de la mejor manera para que luego no tengáis ningún tipo de problema y así aprovechéis al máximo vuestra tarjeta aeróbica ya que vamos a estar quitando servicios que vienen con los drivers de NVIDIA que sinceramente no nos hacen falta y que de esta manera os va a venir mucho mejor dicho todo eso ya sabes que podéis suscribirse a este muchísimo si lo hacéis si os unís a mi canal para apoyarme también como miembros del canal y aparte de eso también estoy subiendo YouTube Shorts algunos son míos, otros no, donde doy los créditos también que os recomiendo que vayáis a ver así que no me enrollo más y vamos a empezar con el vídeo recuerda que puedes suscribirte para apoyarme ya que es una buena manera de estar atento a los próximos vídeos que voy a subir y de activar las notificaciones para que te lleguen todos los vídeos aparte de eso si te haces miembro del canal vas a tener diferentes ayudas personalizadas por mi parte que yo obviamente voy a estar agradecido si te unes también tienes una playlist en la descripción del vídeo donde tengo todos los vídeos ordenados uno por uno para que les eches un vistazo yo de ti iría a verlos aparte en el caso de que te interesen los periféricos que estoy usando te dejo en la descripción del vídeo también los links para que les eches un vistazo y los compres en el caso de que te gusten así que todos los periféricos que te dejo en la descripción del vídeo los he usado yo y te lo recomiendo como ya he dicho link en la descripción del vídeo y por último si quieres apoyarme se les hace muchísimo si usas mi código para serlo en la tienda y aparte de eso si me pasas un vídeo por Discord usando mi código o comprándote algo te daría un rol especial así que lo primero de todo que tenéis que tener en cuenta es que vamos a usar dos programas como he dicho anteriormente que van a ser el DDU que es para desinstalar los drivers por completo y así no tenéis ningún rastro y luego el siguiente programa que también lo dije en otro vídeo que no sé si lo habréis visto pero bueno lo repito otra vez que es el NVCleanStall que sería para instalar los drivers de forma limpia y así aparte nos da unas opciones que luego le echaremos un vistazo que lo recomiendo bastante que activéis para que así luego los drivers sean lo más limpios posible así que estos dos programas los vais a tener en mi Discord que lo tenéis en la descripción del vídeo una vez que os unáis a mi Discord os verificáis para que podáis ver todos los canales y luego de eso os metéis aquí a la sección de descargas y ya los tendréis para que los descarguéis sin ningún problema y aparte de eso también deciros de que estoy dando rol a la gente que usa mi código que es parcero en la tienda si compráis y demás algo con mi código podéis pasar un vídeo por aquí y os estaré dando un rol que a muchos de vosotros os va a interesar porque os va a destacar entre el resto de usuarios así que gracias a tantos manos chavales perfecto una vez que ya tengamos el DDU lo abrimos lo ejecutamos como administrador muy importante y luego de eso vamos a tener que seleccionar y aparte luego de eso tenemos que poner si es NVIDIA, AMD o Intel en mi caso es NVIDIA no sé si muchos de vosotros tenéis una gráfica AMD pero bueno déjamelo en los comentarios y esto sería prácticamente lo mismo como ya os he dicho tenéis que tener esto con GPU y la gráfica NVIDIA luego en opciones tenéis que tener todas estas casillas como yo lo tengo ahora mismo y la última que sería esta de aquí que sería impedir descargas de controladores desde Windows lo cerramos y ya lo tendríamos listo para limpiar los drivers y quitarlos por completo luego de haber hecho todo esto se os va a reiniciar el PC y no os asustéis si veis que la pantalla se ve como en 4 tercios o en una mala calidad es normal porque no tenemos los drivers instalados pero eso luego lo haremos así que yo voy a tener que pausar esta parte del vídeo porque lo estoy haciendo con vosotros y obviamente al hacerlo con vosotros esto voy a tener que darle a limpiar e iniciar y como ya os he dicho seguramente en el vídeo se verá un poquito más pixelado o más estirado por así decirlo de una manera que no es la de la que se va a quedar obviamente entonces voy a tener que pausar el vídeo y luego cuando se termine de hacer este procedimiento de reiniciar el PC y demás seguimos con el vídeo vale ahora mismo ya se me ha reiniciado el PC y como podéis ver aquí ya no me sale el panel de control de envidia así que de esta manera ya lo tengo limpio por así decirlo los drivers y lo siguiente que vamos a hacer será el programa que es NV Clean Install y lo vamos a ejecutar como administrador luego de eso seguramente lo que os va a salir es todo esto que tengo yo y vamos a irnos a donde pone manual y selección a driver version esto sería para seleccionar unos drivers manualmente y lo que vamos a usar sería y el que vamos a seleccionar en este vídeo y el que he estado testeando estos días ha sido esta de aquí que me ha venido muy muy bien es la 471.41 la seleccionamos luego de eso no marcamos esta opción le damos a siguiente aquí esto sería lo mínimo que debéis tener para poder instalar a los drivers que esto sería lo requerido y en el caso de que vosotros queréis seleccionar alguna más la podéis seleccionar como lo de GeForce Experience Shadowplay que es para clipear y demás pero en mi caso si queréis tener el mejor rendimiento solo tenéis que seleccionar esta de aquí o sea la que os viene por defecto y no le deis a nada más le dais a siguiente cuando se termine de cargar esta pestaña nos van a salir un par de opciones que hoy las voy a mostrar a continuación en este apartado vamos a tener que marcar un par de casillas que sería para deshabilitar un par de cosas que nos vienen con los drivers de Nvidia que sinceramente no nos hacen falta vamos a seleccionar la primera la tercera y vamos a seleccionar la última que sería para que nos hagan por así decirlo unas más avanzadas vamos a desactivar la primera la tercera la cuarta la quinta y la última de aquí y una vez dejado esto así como lo tengo yo ahora mismo vamos a hacer la siguiente y ya estaría cargando el programa y una vez termine nos va a poner aquí que ya ha terminado y tenemos que darle solo la opción de install y esto ya iniciará como siempre hemos hecho con los drivers muy muy sencillo vale una vez que ya haya finalizado la instalación en el caso de que os salga una pantallita un cuadrito con un aviso dale a la segunda opción que es la de instalar los drivers de cualquier manera y ya estaría para que se instale no lo he podido grabar pero bueno lo digo ahora por si acaso sale obviamente si no sale pues no pasa nada después de esto ya lo podéis cerrar y como veis aquí ya me sale el pariente control de envidia para modificar los ajustes del pariente de envidia os voy a dejar en mi discord en el apartado de descargas esto de aquí que va a venir bastante bien para que solo le deis a aplicar y que ya se desactiven las cosas por defecto le damos a aplicar y esto ya estaría es muy muy sencilla luego de eso ya veréis que tenéis esto modificado y ya estaría aparte de eso también en el caso de que queréis modificar la resolución pues podéis hacerlo y hay un paso que es este de aquí que debéis ponerlo sin escalado para tener un mejor bueno para que no os dé un impulado y demás que va a venir bastante bastante bien tenerlo puesto en esta opción y obviamente realizar escalado en pantalla y aparte de eso seguramente notéis de que tenéis vuestro PC por así decirlo que los colores no son vivos lo único que tenéis que hacer será subirle el Digital Vibrance y ya estaría para que se vea mucho mejor y esto sería en todos los pasos para tener los drivers de una mejor manera más limpios y demás para que así luego a la hora de jugar os dé un mejor rendimiento ya que no sé si os habéis fijado de que muchas veces cuando estaráis los drivers de la manera normal tenéis por aquí un montón de procesos de envidia y demás que luego eso ni siquiera lo usáis y que obviamente consumes recursos y seguramente si tienes un PC de gama baja y demás o gama media lo notes bastante a largo plazo o sinceramente no sabes cuál puede ser el problema de que te dé bajones de VPS o problemas de impulso así que estos dos dos programas que son el DDU y este de aquí que es el de NV Clean Start van a ir bastante bien para estar a los drivers de una mejor manera que es lo que mucha gente quiere a día de hoy así que de hecho todo eso se agradece muchísimo que apoyéis mucho este vídeo que me dejéis en los comentarios de a cuántos VPS jugabais y a cuántos VPS jugáis ahora y que más vídeos queréis que suba al canal así que gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima adiós y a cuántos VPS que es un saludo y a cuántos VPS no te han gustado y a cuántos VPS que no te han gustado y a cuántos VPS que no te han gustado